El D, el D, el D, el D, el D Ah, el D, el D, el D Es pegada desde abajo a la bala Es que no me la daremos por eso Perdón, eso que dije, pero... No Perdón, Paula, te pido disculpas Top 3, 8, 9 Vamos, vamos, Foguena, arriba igual ¿En serio ya? Falta azúcar Vamos, vamos Azúcar No, 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 no 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 Ya, vamos, Piraña Eh, corre Piraña, ¿no? Sí, sí, sí Espérame ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No Es que se cayó, güey, no mames ¿JB? No No, no, no ¿Te acordes que el otro día, cuando jugamos a la war 3, igual, fue muchas veces, eh? No sé cómo hiciste esa rueda y yo no lo dije Yo la hice de pano, pero... Eh, el J, el J igual me escribió por interno y me dijo que estaban teniendo problemas, pero de la war pasada Así que... Es altamente probable, sí No, 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 de la war pasada, yo creo que de la hora anterior No Ya, eh, me quedo Me quedo porque... Hierdo No, 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 no No me deje en medio Corre, corre Corre, ahora Ah, pero de veras que hay... Hay bot Pera, me vuelvo a lanchear por el dolor Tercero no sé quiénesas es tu caza Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Me derrabó fuera. Una, buena. Voy tres. Vale, dos. Voy doble, voy doble. Voy doble, voy doble. Voy doble derecha. Ok. Me cubre el tercero. No, no, no. Pásame. Va, va, va. Ellos te siguen. Me matan, me matan, bueno. Me matan. Me matan. Sí, yo le maté, que él te mató. Juego el quinto. Juego el quinto. Juego el quinto. Es buena, no en el doble. Va azul. Va, va. Va rojo, ahí no. Que tiene en roja, Faw. Que buenísima, gracias. Es que... Tiene planta vacía. Ya, ya, ya. Oye, ya, ya. Es que un gran. No quiero nada. Voy siete. Tengo dos. Ahora mi ocho es siete. Voy a atajar. Lo voy a suamear por... Por izquierda, sabes? Lo suameo el ocho por izquierda. Ahí está bien. Voy a atajar con la estrella. Tiene bomba. Tiene bomba. Tiene bomba. Están holdeando. Ahí está. Doye, doye. Uso gu. Uso gu. Si, toma el doble, Enzo. Toma doble. Voy siempre a eso. Te robé a alguien una dorada. Es hermoso. Ahora que tengo banana de siete. Si me hace el puto de aquí. Cuatro. Ocho. Ocho. Cuatro. ¿Quién? Eh... Dos, cuatro, siete, ocho, nueve, once. Entonces... Tata. Es buena, ¿no? Eh... No. Mala. De ese ahí. Eh... No. Yo creo que... Le iba a matar, ¿no? No. Él sí, a mí me mataron con robación. Eh... Minita. Ya. Oh, mina. Mina Wario. La minita. La minita. La minita. La minita. La minita. La minita. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Porque tengo calor. ¿Hay que tomar un té? No sé. No la abriste. De te caer esto, le chupo. No, no. Tómate un té por helado mejor. Sí, por helado. No. Un buen af. Mi amor. ¿Por qué no pensé en nada? ¿Por qué no pensé en nada? ¡Hansol! ¡Arred! ¿Lineward? ¿Lineward de ellos? Nosotros tenemos al puro puto al puro puto de la letra es putazo es putazo es putazo ah, duro el curve no, no hay idea no hay idea voy 8 3, la dejo bueno, se lo seguía voy a matar, voy a matar voy 3 a otro no le bomba vale fuego, fuego, fuego me matan me matan me matan me matan me matan no se murió lo acabo por aquí me matan 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 voy segundo a, buena, buena me matan yo, yo, yo yo, chasur bueno, voy quinto tengo otra bomba voy cuatro Tengo rayo, tengo rayo, tengo... Tengo a reír el请ar Oaxaca. Me pide que me destroy. Que me pide que te vayas al goberto. Que me pide que te vayas al goberto. Una vez que... Tengo rayo, tengo rayo, tengo... Puta madre. Buena, buena, buena Oh, los dejo botón Dos, los dejo botón dos Bueno, es que tuve mala suerte Bueno, porque parece que eligió la misma caja que yo Entonces le salió el rayo al mismo tiempo Sí, es que yo quedé pasado de él Entonces, si lo hubiera visto, yo hubiera hecho conteo al tiro Pero, bueno, fue buen y bueno Nadie cree en mi teoría, pero viste que es verdad No, sí es verdad, po Sí es verdad eso Yo te pregunté, pero no me he dicho Pero bien, pero bien, porque lo jugaron alocado Top ¿Tuberías? Sí, tuberías ¿Tuberías para que deje de chillar? Nooo, pero le dije hace un tiempo No, pero le dije hace un tiempo Tuberías Qué culero O sea, güey Ese rayo más ojo Más ojo, pa'o Más ojo, pa'o Más ojo, más ojo que más ojo no puede pedir, man Tiene algo pa'o, ¿no? T***** La tarjeta, mía Que tiene un bon asesino Además tengo la duda Desde cuando pa'o se cambió la skin Es la idea, es la idea de definición de la guardia Está innovando Quiere la innovación, la llave culero No le sale todo Para mostrar cómo es cierto en estos momentos Tiene aburrida y quiere dormir Cambiaste el color de pelo Salgo al tiro yo Es igual que te dice Te matan en el hímero Ay, el de Mareno Muy bien Me cubre, de Me voy a matar Me voy a matar Ya sigo solo Es un concepto con banana ahora, valeo Oh, Luma, perdón Me voy a matar Me voy a matar ¡Ay! Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar! Vale, se va uno. Se va uno, se va uno. Me van a dar un enemigo de vuelta a los 10. Es 5, 3, 3, 4, 5, 5, 6. No, radio. Tengo radio de 10. Voy 3, 5, 6. Vale, vale. Me voy yo. Me estoy buscando yo. Tengo 3 verdes de tiro. Nada, nada. Y ya, si no me sale un otro boletito. Nadie siquiera controla el Yamato. No sé si decapó a él. No, 8. Controla el otro boletito. Ahí va. Tengo una bala, ahí va. Ahí va, ahí va. Ya, se la acaba tiro. 3, 2, 1, radio. Nice. Vale de 5. Toma, izquierdo. Va, va, va. Va, va, va. No, me mato, Hans. Uso vale, no atajo. Uso vale, no atajo. ¿Te siguen ahí o frente? Sí, sí, no. Te sigo bien. Yo no veo. ¿Quieres saber? Nada. Tengo 4. Tengo 4. Tengo 4. Tengo 4 en la roja. Sí, pero tengo 5. No te puedo. No, cuando la tiré sale, fue buscó a atapar. Ataro. No, atapó 2. Te trae. He tirado azul. Ay. Oh, qué rayos. Ay, el bala. Mira. Contra que no me mato todo. Bien, Pau. Digo 3. Creo que quedan botón 3 igual. Vamos a pasar un poquito. Vamos a ver eso. ¿Eh? No fue positiva, pero está bien. No, no, no es positiva. No te escuché, Alejo, que tenía que escuchar antes. No, no, no. O sea, me refiero a que en este caso, como te seguíamos, te pudiste verte, ¿no? Ah. Porque el sol iba a salir. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok. Pero fue buena. No. Sí, el rayo fue malo. El rayo fue malo. Ese rayo fue inesperado. Ah, de verdad. Ponlo ahí, J2, porque no sé qué tal. Sí, tranqui, tranqui. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Qué quieran, chicos. Eh. ¿Qué propone? Es que no. Eh, no sé. Nosotros iríamos a base. Sí, iría a base. Bueno, vamos a probarlo. Sí. Vamos a rebufarlo. Sí. Rebufo y chau. Rebufo y chau. Chau, chau. No, se me cayó un ídolo. Ahora. No. No. No, se me cae un ídolo. No. No se me resulta terminar matando a Pausi ¿Está avisando que va a estar Mario? o si no no te hubiera avisado Matla Si wey Esta buen sumo Si es capaz de matar a Pausi No quiero ser malo No quiero ser malo Ahí voy a ir a tu lado ¿Dónde el amarillo? Digo amarillo Yo tambien Un rojo Van ellos Voy 5 5 en verde Voy 7 Aviso se estan quedando dos de ellos Que estén atentos a cualquier cosa 5 5 5 5 5 5 Se estan quedando Si estoy yo estoy yo El 11 se si no se si Que tiene Tiene rayo se estan quedando Tiene rayo se Tiene rayo se Ola Hay que no necesariamente No necesariamente No necesariamente Enzo ah atento al mapa y la bala no hay 6 ahí ya yo voy voy a la bala bala ah no puede ser no va pues pero se levanta y la bala Cuánto la van a caer? 8 Vamos a seguir en este campo Uy, 6 Bueno, se murió Uff, uy, sí Uy, la verdad Dios, no voy a ver Llevan 10-12 Llevan 10-12 3-4-7-8-9-11 Uy, lamentable esa verde Uy, C contra CM Uy, C contra CM Voy a decir algo Pero no, no Dilo, dilo, dilo No, no, no No, ya no estoy en esa onda ¿Electro? Ok No Dímelo, dímelo No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Qué estás? Encima Con esa weá Me metí a un rojo Y los deposearon a ver Ay, Jesucristo 3 estrellas No hay que hacer 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 No, si hay uno atrás No hay mucho que hacer Voy quinto Voy nueve No tengo nada No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer El cuarto El cuarto Ahí van 3 cuartos 3, 2, 3 Eh, yo voy tercero ahora Ahora voy 4 yo Voy centro Voy a tejer de 5 Yo voy a tejer Voy 3, 2 Es roja Te sigo el 1 No se Te sigo yo No se No hay que hacer No hay que hacer Perdón, verde Luma con todo yo Y la verde La verde La verde Me mataron Luma con verde Te siguen con verde No hay que hacer No hay que hacer Paso Paso ¿Cuántas más de 7 puedo? Por mi si Por mi si No creo que no me arruinó Espérate que me la tire la bomba Si, si, tranqui Eh, es perfecto Ya estaba listo Fui 7 Te tiran boomer action Te sigo yo ahora Fui 7 No hay que hacer Te daré No hay que hacer Te daré Te daré Y matar Entonces Puede que tengan rayo Puede que tengan rayo Atento al mapa Atento al mapa Pasando la primera acción Goles No matas, eh. Vamos. Ay, fue enterrando. Están demasiados. Vamos a hacer 1. Usen, usen. Si, le tiro a rojo. Le tiro a rojo. Le tiro a otro. Buenísimo, buenísimo. Ya mal. Tres, tres, tres. Cinco. Cuatro. Cuatro, cinco. Pau, explícame qué te pasó. Solo dir eso. ¿Qué? Ah, me pegó una verde no sé dónde. Puta madre. Ah, al final me pegó una verde me la trajo. Pero buena. Era top 6 esa. Bueno, ya ni modo más. ¿Qué prisa vamos ahora? Top, top grande que quieren arriba. Ay, me, 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 me. ¿Qué quieren? Por ejemplo, vamos a algún DLC, ¿no? Por mí está bien. No sé qué quieren. Correr de DLC. ¿Qué? ¿En DLC? Vamos a Maple. ¿Así? ¿De Choro? Ya. Por Star, claro. Por Star. Por Star, camino. Ah, ya. Ya empezamos ya. Ya empezamos con las pistas, las pistas top. Un fallacito. Ya. Nosotros. Nosotros a lo nuestro enfocado. Terminemos la war. Ganémosle. Punto. Así se habla. Tengo un nuevo clip para... Por eso. ¿Sí? Me parece. A ver. No, pero no, no, no. No es ese clip. Es lo que pasó ahí en el atajo. Ah, ya. Pero. Pero Luma. No. Estamos hablando de... ¿Qué? No lo moviste. Luma. Está mateo. Puta madre, Luma, weón. ¿Por qué no moviste el cursor, weón? No, pero fue aleatorio. ¿Fue aleatorio? Ay. Fue aleatorio, sí. ¿Seguro? Sí, sí, fue aleatorio. Fue aleatorio, fue aleatorio. Fue aleatorio, fue aleatorio. Fue aleatorio, fue aleatorio. Igual. Igual. Menos mal que el aleatorio, weón, no tiene penalti. Ok. Algo le tuvo que haber pasado porque se quedó. Uy, estoy con triple verde. Enzo. No, ya no. Me robaron triple verde. No paso. Otra vez. Pásame a Enzo. Sí. Pasen, 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 pasen. Se cayó, ¿no? Se la empujé, la empujé. No. 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 No te acerdo, de por favor. Ay, el fuego, no es usted. No voy a 6. ¡Me voy a 6! Tiene que levantar 5. Tiene que levantar 5. Tiene que levantar 5. Tiene que levantar 5. Es fácil podre intentarlo. Vamos a ver. Vamos a ver si te apala. Mira, es que aguanta un solo con el siigo por ahí. Voy a 7. Ya está. Bueno. Te voy a dejar de hoy a día, Daniel. Vamos a ver. ay, ay suena ay, por favor voy tercera o segunda ah que juego? cayendo del... el 6 sigo acá abajo 100 yo me maneca en el texto si loco me mando en el texto chush me trelió el segundo no corran que alejo se esta arrancando Tengo rayos. 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 Tengo rayos en 3, 2, 1. Rayos. Ay. Perdona, Alejo. 1-B después la azul. Sí. Sí. Bueno, ellos lo hallaron. Voy tercero. Intensivo, Alejo. Cuatro postos. Cuidado. Cuatro postos. Cuidado. Cuatro postos. Cuidado. Tengo fuego, Alejo. Tengo fuego, Alejo. No, por el izquierdo. Se botaron acá, de calvo. Corran, 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 van mal. Se murió, se murió. Buena. Dane, dane. De doble. Lo maté. Tiene que se llevó. Lo maté con los pies. Nada que se le sale triple arroja al Julio. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Hace un botón 3. Sí. Nice. Bueno, lo hubiera dejado más atrás si no le soliera triple arroja, puhuegan. No sé qué pasó en toda la carrera. Se me cayeron los autífonos. Tengo cuatro... seis fue, ¿cierto? Bueno, que botaste aleatorio, eso sí. Sí, pinche luma. Fue dos, cuatro, seis, nueve. Sí. Bueno. No fue tan terrible el rayo, Alejo. Pensé que con la roza cagábamos. No. O sea, con la azul. Me tiraron cinco rojas, puhue. Está más muerto que... Por esta lo parece. Lo que quieras correr. París. Ya, vamos. Pichita. Es asquerosa, Juan. Hay que saber jugarla. Sí. A mí tampoco me gusta Pau. No, a mí me gustan las dos. Me gustan las dos, de hecho. Me gustan las dos, pero... ¿Vos escuché forestal? A ver. Ah, no importa. París. París, París. De hecho, la que más me gusta del DLC zona son... No, vamos a amar. Vamos a amar la otra parte. Por dios. Habiendo tantas pinchas presentes. Con lo cual no es que... Pichu Garden. No sé. Caracol chamarillones de ese. Vamos a amar. No sé. No sé. Lo hice. Igual prefiero París o... O forestal que... No sé. Pues esta mierda de... Colina champiñón. Oye, soy yo. Tengo que tomarlo bien lento. Para que apenas estemos en la octava carrera. Es que acuérdate. Acuérdate que se cayó al principio. En la primera. Ah, por eso. Ahí está la de esta también. Me quedo. Se va a quedar hasta mi abuela, así que... Sí, 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 sí. Vayan chineen. Vayan chineen. Ves, me quedo yo... Me quedo así que... Me quedo mucho. Sí, eh... Chineen constantemente. Porque aquí el rayo le va a salir a cualquiera. Hay tres rayos. Me quedo acá. Me quedo acá. Me quedo acá. Correa nomás luma. Ah, ahí lo saco, eh. Tomate. ¿Cuál era ello? Sí. Qué carajo. No soy próximo. Esa más. Enseña. Tiene patanos y otro. Tengo bomba. 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 Sigue yo. Ahora sí. Voy yo. Voy con cast. Voy con Mela. Tiene, tiene bocina. Tiene burta. Ah, no. Espere, te voy a atacar a vilas. Espera. Ay, me lo saco. Joder, rayo. Ahí está. Puedo abrirlo. Estarán hasta la azuntita. Joder. Sí, güey. Correnzo. Vamos, vamos, vamos. Atajo con estrella, Jota. Sí, dale. No, no, pero acá no está cerca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es la mano? Sane yo, sane yo, joder. Nadie. Las dos. Tiene bomba, mi cara. Soy yo, soy yo, el de alguna forma. Ah, colgamos. Tiene bomba. Tiene bomba. Tiene bomba. Ay, me quedo sin hitem. No, se muevo tonto. ¿Es mi amigo? 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 ¿Qué? Tiene bomba. ¿Qué? Bueno. Tres, cuatro, cinco, nueve y once. Esa banana me mató ahí. Estaba cerradito. Se me terminaba la celda. Oye. Yo me dejé hacer el nuevo atajo largo, pero no me salió. Lo viste, Pau, ¿cierto? Al final en la meta. O sea, sí, sí. No quise salir a ese. Porque es raro. Porque yo lo pasé. ¿Sí? Es que yo pensé que llevábamos botón 3. Pero... A uno de ellos. Sí. A uno de ellos que se quedó último. Sí. Pero... Fue raro. En fin. Eh... ¿Electro? Bueno. Va. ¿De cuándo vamos? 84. Y quedan cuatro. ¿Cuándo vamos? ¿Qué? eh, me quedo, corre va venga me cobro de golpe me cobro de golpe voy cuarto yo me voy por izquierda voy izquierda me voy doble se murió la pau ¿quien? cuarto, ¿quien? cuarto ahí, 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 ahí no sé me mato ahí voy la dieta, ¿por qué? ah, bueno, bueno le maté, le maté voy 3, 4 voy 5 voy 5 voy sexto en la bomba, no no, no, ya no si voy 7 voy por roca verde y me pasa la leche y me viene por verde lo maté ya había una leche por roca, 8 eh, puede que tengan rayo y me pasa el limón seguro yo voy a dejar que atacar de 7 atajen, 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 atajen atajen la caja de fuego, a ver si que quiero ver a soledad, no se mueve agarroja a mi no 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 se murió, se murió con la azul voy cuarto voy cuarto me jodó vale, gracias te sigo bien vale ok, bueno, bueno tiro a la verde acá no ha sido activense si tienen algo si, por si acaso voy a atajar de 3 que me hagan el 3 tiro azul voy al no no me salieron muchas muchas doradas hueón me costaba muchas genial come vamos arriba a mi me la mataron mira arriba chicos top 3 ACCHE AN zoe ¿Puedes colocar esa visión? si allí no, problema No me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan Usa Pau, mira, usa esa La Peach Usa la cabeza Ya Yo no dije nada Yo no dije nada Ya dije, usa la Peach Voy a pedir volver a Clint Si No, por eso que Que feo París 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 los demás silencio auuuuuuuu porfavooo ah no quiero no voy a mar no vamos ya a ver si quiero eh que se quede uno mas que se quede uno mas y lo otro yo voy a parar yo voy a querer porque me estoy pegando todo va 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 voy al tunnel ya Uy, eso te va roja. Si, si, no es por roja. Tranquita. Voy por monedas. Y yo por maromano. Si, si, si. Pobre, pobre, pobre. Te seguí con roja. Tengo tres rojas de sexto. ¿Quién va quinto? Es yo. Pasa, te paso, te paso y le tiro. Te seguí con tu player de eso. No, vale, ocupo a él. ¿Vaú? Se llama una estrella. ¿Vaú? ¿Te acordáis del clip de Twitter? El que me mandó esta la otra vez. La Tata, ¿no? La Tata, ¿no? La misma. Ellas tienen la azul. Si, si, si. Tengo una bala. Tengo una bala. Deben tener rayo porque le va a llegar la azul al primero. Tengo una bala. Tenía bomba. No, no tenía... No, al menos el once no lo tiene. No, al menos el once no lo tiene. No, 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 no. Ay, pero guay. Ya pasó el lume. No, no, no. Hay monedas abiertos. Tengo cero. No, no, no. Tengo un detajo largo. Tengo una bala. No, no, no. No. Eh... Me mata, me mata a la región. Me mata a la región. Me voy o no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cuidado. Qué pedra. Oh, no, cagué entonces. Me mata. Voy mito con 3, con 6, bastante. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Díganme. Ustedes díganme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Pasé a uno. Pasé a uno. Buenísimo. Bien, bien, bien. 1, 4, 5, 7, 8, 11. Nunca he perdido el humor, está bien eso. Me parece. Se ha notificado, pero ya no me... Tómalo, eché el posido. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Alejo, ¿está vivo? Ya ganamos. Sí, estoy vivo. Ríe ese mal parido. Está muy callado. Voy a poner la posición tu foto, ¿no? Sí, 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 sí. Ya la tengo lista. ¿Qué quieran, chiquillos? ¿Quedamos? ¿Quedamos? Tenemos... No sé si la última carrera. 1, 4, 5. Quedan dos. Ah. Es muy de la antigua. ¿Las que quieran? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Reloj, no? ¿Uno, otro? Sí, se acuerdan, chiquillos. Sí, se acuerdan, chiquillos. Esta war está... Está permitido. Sí. Igual. No están vamiadas, tranquilos. Sí. Mientras no hagan otro repick. ¿Esto parece que hubo un repick? Este mal. Sí, tuyo. Este mal. Este mal. ¿Por qué vamos a random? Sí. Por eso. Por eso lo salvamos. Cubulero. Ah. Chau, me llamaron. ¿Qué quieres que hiciera? Mover. Mover algo. Mover el... Un recurso. Jajaja. Nah, pero está bien. Igual fue súper buena después. Ay, no sé. Ahí voy a irse a lavar otra cosa. Cosa... Cosa que... Cosa que nadie no entiende. Menos dos. No. Te empujaron en el... Top 3. No, no sé. No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cierto. Hay dos de ellas atrás. No sé yo, sí. Ah, ya. Ya. Voy para allá. Te siguen ellos o ellos. Sí, yo te voy a salir. ¿Tú no ser vos? Sí, sí. Sí. Eh, me caí. Ahí... Ahí van plátanos. Bueno. Eh, se lo vi. Me está siguiendo locos. Ayuda. No hay pato. 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 Goy siete. No hay pato. No hay pato. Eh, se me acaba dorado, ahí tengo azul. Avísen. No hay pato. No. No, no. No hay pato. No hay pato. Azul, en vano. Quieren echt. Aca vi aquí. Por 0, por 0. Y hay 3. Un parito. 3. 9 sin nada. Dios rebote, please. Uuuh, rebote. No tenía nada que hacerse con la azul. Eh, estoy ahí. Perdón. No, tranqui, tranqui. Siii. Igual el que, mira, que mira dónde está el último de ellos también, puh. Siii. Por eso te digo, se tiró el vacío ahí. Era obvio que lo tenía. Ahí pararon el doble derecho, pedo. Vámonos, maravilloso. Bueno, no desespero. Pero tengo... Me tiro al vacío. Mato loco. Bueno, como tu estés. Hay que... No desespero. A ver... La cabeza, el ruido. Estaba muy bonito. Llevan botón 2. ¿Para qué? Está bien. 2-2-7-10. ¿Cuándo? Ah, hubo yo. Y no puedo explicar la jugada. Eh, uno de ellos, no voy a decir el nombre. Eh, hizo una jugada muy rara. Entonces se tiró el vacío en la tuerca al final. Entonces yo dije, ¿por qué se tiró el vacío? Y después dije, claro. Tiene rayo. Entonces por eso sabía que... Que había un 90% que hubiera. Porque... ¿Quién se cae el vacío ahí? Nadie. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el hijo de los hectáreas? No. Jajajajajaja. Que mamones. Paréntesis no po. Si, paréntesis. Ahí le pregunto. Que no falte. Que no falte. ¿Que mamones? Puede ser cualquiera. ¿Mas cualquiera? No, pero salen top, ¿no? Si, top, top, ¿no? Ya. ¿Paris? ¿Ya? Yo fui a... Yo fui a... Sí, sí, la cox también sirve. No, no sé si alcanza. No alcancé. No, perro. No alcancé, no alcancé, te lo juro. No alcancé. Un fallecito. Un fallecito. Un fallecito. Dime que le dio paja. También. Uhhhh, había monton y debió ser esa, ¿no? Claro. Esa es la... Es la idea, pa' que sea sorpresa. nos vemos ya en la ultima amigos esto no va a quedar acuerdate que hay bot loma no se si vale tanto la pena ya es verdad Si, te la van a tirar Fue con un poco de lag ¿Lo viste? Según yo, ya veíamos todo Si Tiene otra roja lejos Voy cubierto ese Yo te sigo JBL Uy ya Se me agotó Va a subir 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 Ahí te va No 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 Siguen todos Voy cuarto Plátanos cae Dejan plátanos cerrados Ahí está Voy a atajar Atajo Es el bot Lo mato Lo mato Lo mato Pásame Esto Esto Tengo bomba Pasa 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 Enzo si puedes pasarme avísame Y le dejo bomba Pasa 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 No me tuve que aguantar WAD 7 2 5 2 5 5 Pasa Bien Bien gente Nice work Nice work Nice work Aquí habría La otra Punto y 10 Bien ¿Quién es? Ah, José Eso Sí, ahí está Bien jugado, gente Bien jugado Sí Erso en la última También alejo Por si acaso Vale, vale Y lo peor de esto Es que no lo tengo agregado De menos Tradición Ya, vamos y volvemos por acá Bye